Hoy vamos a hablar de una pregunta y para tratar de responderla vamos a analizar 10 hechos que tienen que ver con un tema que hemos hablado en los últimos días, pero que hoy quiero que nos entremos en el asesinato a dos mujeres que trabajaban en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín y vamos a ver que ambas mujeres tenían la misma característica, que tenían un conocimiento de lo que realmente pasó el día que falleció Pedro Juan Moreno, quien era el secretario de gobierno en la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. Y como hoy tenemos un tema tan complejo, quiero que empecemos de una vez con los 10 hechos importantes para entender esto. Ya sabemos que Pedro Juan Moreno era un representante de la extrema derecha paisa, que estando como secretario de gobierno de Antioquia entre 1995 y 1997, tuvo una presunta participación con los paramilitares de las Convivir. Al menos eso es lo que dice Salvatore Mancuso y también otros ex-narcotraficantes y paramilitares como Álex Don Berna, han hablado de esa participación no solamente de Pedro Juan Moreno, sino de Álvaro Uribe Vélez. Así que, partiendo de este hecho, Pedro Juan Moreno es el sindicado de manejar operaciones conjuntas con las Autodefensas Unidas de Colombia y de haber participado en las masacres en Ituango, por ejemplo, de Laro y la Granja. Y en esa medida, hay un testigo que me contó en privado, que le dijo a la gente de Ituango, los prendemos otra vez. Esas no son palabras de un secretario de gobierno. Y pareciera que a principios del 2000 el señor Pedro Juan Moreno se arrepintió de sus fechorías y empezó a criticar a algunos funcionarios del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Y justo por esos días que él empezó a criticar, pasa este hecho. El viernes 24 de febrero de 2006, fallece en extrañas circunstancias el señor Pedro Juan Moreno en las cercanías del Cañón de la Llorona, en el Urabá antioqueño, cuando se transportaba en un helicóptero Bell 2006B de la empresa Helicargo y se dirigía al municipio de Apartado, Antioquia. Así que ahí tenemos el primer hecho que vale la pena ponerle lupa. Comparemos este hecho con otro del que ya hablamos. La desaparición, el asesinato a Jesús María Valle. También está conectado con lo mismo, con tapar aquellas masacres paramilitares entre 1995 y 1997 en particular, las del Aro y la Granja. Y acá tenemos otro hecho que ninguna fuente discute. que al lado de Pedro Juan Moreno también perdieron la vida el piloto de la aeronave, el capitán Juan Taborda, cuyo padre se quejó porque no permitieron hacerle un análisis forense al cuerpo de su hijo. De ahí nace la versión de acá Juan Taborda fue envenenado. La asesora de Taborda, la abogada Ana María Palacios, que es hija de un abogado que también era cercano a Uribe, y el hijo mayor de Pedro Juan Moreno, el señor Juan Gilberto Moreno. Y acá encontramos el cuarto hecho interesante para analizar. En ese año 2006, el señor Pedro Juan Moreno tenía la intención de llegar al Senado de la República. Y en esa época se le conoció un trabajo crítico periodístico en la revista llamada La Otra Verdad. Y precisamente allí había denunciado a varios funcionarios del mismísimo expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esto hizo que se generara mayor sospecha. Y acá conectamos con el quinto hecho. Algo que hace que el caso sea todavía mucho más sospechoso. Desde la aeronáutica civil, el director del entonces cargo, el señor San Clemente, que es tristemente recordado por su designación por Iván Duque Márquez como embajador de Colombia en Uruguay, y que tenía una finca en Huasca con tres laboratorios de cocaína, este señor decretó en su informe que Pedro Juan Moreno y sus acompañantes murieron por un error humano. Hasta ahí, todo normal. Pero ¿qué pasa? Que justo el primero de noviembre de 2007 asesina también en extrañas circunstancias a una señora que nadie tenía que decir de ella. Una señora que con nadie se metía. Era una inspectora del área de repuestos precisamente de la aeronave en la que murió Pedro Juan Moreno en el mismo aeropuerto o la herrera de donde había partido el helicóptero Bell 2006B. Esta señora fue asesinada, pero lo extraño no fue eso. Lo extraño fue que le pusieron un cartel que decía Acá no aceptamos zapas. Es decir, la mataron por zapa. Y resulta que esta señora Nancy Esther Zapata le había escrito un correo electrónico a una señora llamada Rebeca contándole que lo de Pedro Juan Moreno no había sido un accidente sino que lo habían asesinado. Rebeca fue perseguida por Don Berna y pudo escapar y desde el exilio se siguió comunicando con otra señora del aeropuerto o la herrera de Medellín. Y aquí está la segunda parte de la historia. El 8 de septiembre de 2009 ya la víctima no fue Nancy Esther sino una mujer de 33 años que llevaba 15 años trabajando en el aeropuerto La Guerrera y que al igual que Nancy Esther no tenía enemigos no tenía amenazas. Su único pecado fue tener comunicación con la exiliada Rebeca amiga de la fallecida Esther y promover una misa en honor a la memoria de Nancy Esther. Y esta señora solo por eso fue asesinada torturada y no entiende uno cómo matan a dos señoras que con nadie se metían que trabajaban en un aeropuerto llamado Ola Herrera en Medellín y ambas tenían información sobre la extraña muerte de Pedro Juan Moreno. Y acá llega el octavo hecho para que analicemos precisamente de las tres señoras la única que pudo escapar fue Rebeca pero porque se exilió y el mismo narcotraficante paramilitar alias Don Berna le confirmó a la escritora María Macfarlane que escribió un libro llamado Aquí no hay muerte que él participó en la muerte en el homicidio a ambas señoras y que el mismísimo expresidente Álvaro Uribe Vélez también participó ordenando estas muertes. Entonces todo por tapar las masacres de Laro y la Granja asesinan a Jesús María Valle muere en extrañas circunstancias Pedro Juan Moreno y para taparlo de Pedro Juan Moreno asesinan en extrañas circunstancias a las señoras trabajadoras del aeropuerto o la guerrera Nancy Ester y Diana y Rebeca queda exiliada. Hasta ahí estamos claros. Pero hay algo más delicado y es el hecho número nueve y esto sí que demuestra que ahí hubo homicidio también en el caso de Pedro Juan Moreno. El jefe de la empresa Elicargo el señor Luis Guillermo Ángel Restrepo que también fue vinculado con paramilitarismo solicitó insistentemente al mismo padre del piloto Taborda que el cadáver de su hijo fuera cremado para así evitar un análisis forense. Entonces la pregunta que queda en el aire es ¿qué tenían que tapar? ¿Por qué no permiten que al piloto le hagan un examen forense? Y ahí nace la versión de que al piloto lo envenenaron. Así que tenemos cuatro versiones ahí. La primera que Pedro Juan Moreno ni siquiera iba en el helicóptero sino que lo mataron. que esa la conocimos en estos días. La otra que Pedro Juan Moreno si iba en el helicóptero pero que el señor piloto fue envenenado. La otra que en el helicóptero había explosivos. Y la otra que es la de la asesinada Nancy Ester que al helicóptero le cambiaron un repuesto. Sea como sea esta es una de las muertes más extrañas en la historia de Colombia. Y para rematar este año tuvimos la última perla. Recuerden ustedes que en mayo el ex paramilitar Salvatore Mancuso rindió una indacatoria ante la JEP en la que hizo un señalamiento en Córdoba y menciona a Pedro Juan Moreno como patrocinador de las Convivir y de los paramilitares. Entonces todo encaja. Pedro Juan Moreno con la cuarta brigada del ejército de Medellín asesinan personas civiles en Ituango y en otros departamentos en otros municipios del departamento de Antioquia silencian a Jesús María Valle que tenía las pruebas de la negligencia de la gobernación de Antioquia del maltrato de la gobernación de Antioquia hacia su persona asesinada al señor Jesús María Valle en el centro de Medellín luego muere en estas circunstancias que han visto ustedes Pedro Juan Moreno y luego mueren dos señoras que no tenían problemas con nadie que con nadie se metían que eran muy queridas que llevan mucho tiempo trabajando en el aeropuerto Ola Guerrera mueren dos señoras que curiosamente habían hablado con una tercera señora sobre el tema de Pedro Juan Moreno diciendo que no era un accidente sino un homicidio y por eso Rebeca es clave para esclarecer estos hechos y ojalá que en algún momento Rebeca pueda testificar ante la JEP así esté en el exilio como también está en Estados Unidos Salvatore Mancuso porque el testimonio de Rebeca ayudaría a atar cabos porque lamentablemente Nancy Esther y Diana están asesinadas pero Juan Moreno está muerto y Jesús María Valle también está asesinado y esta gente no se mató sola gente buena que trabajaba en un aeropuerto no se mató sola y no se metió con nadie salvo por este tema de Pedro Juan Moreno ahí está el tema para que lo piense por aquí llegan algunos comentarios de ustedes voy a leerlos antes de que pasemos al momento de compartirles las últimas fuentes y por ahí derecho las conclusiones bueno un saludo para Aña así es eso también le hemos hablado en los pasados videos tienes toda la razón dicen que la ex mujer de Uribe Lina fue amante de Pedro Juan otra razón para asesinar a Pedro bueno esa sí no la conocía yo y estás recordando al teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres que fue envenenado y luego el conductor retiró la gracia bueno esa teoría también se puede pensar porque sabemos que medicina legal es una dependencia de la fiscalía y que se demoraron mucho para dar ese dictamen y eso generó sospecha un saludo para Luz Helena también un saludo para Juan René Barrios Leal lamentablemente todos los caminos conducen a Uribe Don Berna Salvatore Mancuso el mismo Jesús María Valle también señaló a Uribe y a la cuarta brigada del ejército de Medellín las investigaciones de Gonzalo Guillén de Daniel Coronel del hacker fiscalía de Sergio Camargo de Joseph Contreras de Fernando Garavito de Virginia Vallejo y el libro de McFarlane o sea todos los caminos conducen a Uribe todos todos los caminos de los genocidios de masacres de narcoparamilitarismo todos los caminos conducen a Uribe muchas gracias por valorar este proyecto de educación popular y así como hablamos ayer del tema de Nicolás Petro hoy también había que volver a hablar del tema de por qué asesinan a Nancy Esther y a Diana y eso es lo que hemos demostrado en estos minutos que lamentablemente aquí hay mano negra esa gente no se mató sola esa gente no se metía con nadie salvo por el caso de Pedro Juan Moreno que les cogieron a sus correos y ahí fue cuando se embalaron Mancuso es el que le está pasando esta información a la JEP y los asesinos los paramilitares que acabaron con la vida del abogado penalista Jesús María Valle también se le han pasado a la JEP así que no se preocupen y el fiscal Monte Alegre también le va a pasar información a la JEP porque recuerden que el primero del alto poder que habló de esto fue el exfiscal Eduardo Monte Alegre así que todo va a quedar en manos de la JEP claro que se puede pasar es que esa gente es la que tiene la información el cartel de la hemofilia interesante la ley en el bolsillo del matarife 82 yo estoy esperando a que los paramilitares que asesinaron a Jesús María Valle digan quien dio la orden y a partir del esclarecimiento del magnicidio que acabó con la vida de Jesús María Valle se puede aclarar lo de Pedro Juan Moreno lo de Nancy Ester y lo de Diana y por ahí derecho se aclara el tema de por qué Uribe estaba manipulando testigos precisamente para silenciar los testigos que quedaban recuerden que a Areisa lo mataron en Bello Antioquia Areisa que fue el último testigo que estuvo involucrado en estos procesos a Monsalve alias Guacharaco lo han tratado de matar y vamos a hacer un video especial de los 15 testigos que han asesinado en estos procesos y también vamos a hacer un video de las 18 personas que han asesinado para tapar el tema del alcalde del Roble de Díaz por el cual ya está pagando cárcel salvador Arana miren 18 testigos por un lado 15 testigos por el otro eso es una mafia una mafia tremenda y lástima que la fiscalía no sea rápida sea rápida solamente con Nicolás Petro pero aquí debería estar actuando la fiscalía que para eso le pagamos para eso sirve la fiscalía pero la fiscalía ha actuado como abogada defensora y como policía política de opositores así está actuando la fiscalía bueno voy a mostrarle como el medio regional llamado el colombiano manipula porque van a ver ustedes que es un medio manipulador por excelencia así fue como habló del asesinato a la señora Diana y por ninguna parte menciona los móviles esto fue lo que dijo el periódico el colombiano que es un periódico uribista y claramente pues va a tratar de salvar la honra de Uribe o sea el colombiano dice que doña Diana Cristina Burrego de 33 años murió por asfixia mecánica en el Olaya entonces miren lo que dice el periódico el colombiano era la mamá de los socios del club deportivo de ultralivianos que funciona en el hangar número 25 en el aeropuerto La Herrera Diana Cristina Urrego quien fue encontrada el martes a las 10 de la noche muerta en el baño del hangar lleva llevaba 15 años trabajando en el aeropuerto en las instalaciones de la terminal aérea las voces del dolor y rechazo por el asesinato a esta mujer no de esta mujer a esta mujer se escuchan a cada paso la alegría y su incondicionalidad son el recuerdo que le deja a todos Dianita como la llamaban todos dejó muchos huérfanos decía Oscar Gallo uno de los socios del club en medio de su tristeza para todos el cruel asesinato a Diana no de Diana a Diana es un verdadero misterio no es un misterio Diana tenía información de la muerte de Nancy Esther y Nancy Esther tenía información de la muerte de Pedro Juan Moreno si es un misterio pero es un misterio que se puede aclarar si este medio no fuera tan vendido al uribismo a ella no se le volvió a ver después de la una de la tarde del martes o sea mejor dicho la secuestraron la secuestraron de la una de la tarde a las diez de la noche cuando llegaron las ocho de la noche su novio y su tía con la que vivía empezaron a averiguar por su paradero ella no se había comunicado y no era su costumbre llegar tarde a casa llamaron a varias personas algunos habían visto su moto frente a la puerta pero pensaron que se había ido en carro de la portería se asomaron por la ventana y vieron su cartera sobre el escritorio y el computador de sentido de inmediato abrieron la puerta y en el baño de su oficina la encontraron amarrada de pies y manos según el dictamen de la fiscalía murió por asfixia mecánica comillas se llevaron una muy buena persona reiteraban quienes la conocieron y compartieron con ella más de ocho años en el club entre comillas una mujer más pilosa que todos nosotros juntos decía otro de los otros socios Diana tenía 33 años vivía con una tía su papá y un perrito y en el aeropuerto la recordarán por su espíritu de servicio y porque verla enojada no era fácil el sepelio de Diana se realizará este jueves sobre la investigación entre tanto el CTI investiga los móviles del crimen que según las versiones preliminares ocurrió a eso de las cinco de la tarde del martes en menos de dos años ese es el segundo crimen que ocurre en los hangares del aeropuerto el otro fue el de Nancy Ester advirtió el comandante de la policía metropolitana Luis Eduardo Martínez Guzmán las investigaciones la realizada el CTI y la policía también inició sus pesquisas los resultados se los entregaremos a ellos que son los investigadores principales explicó y aclaró que ella era la directora ejecutiva la encargada de los permisos y licencias de los pilotos y toda clase de aviones y adivinen quién fue la otra muerta Nancy Ester miren no mencionan a Pedro Juan Moreno por ninguna parte no mencionan a Álvaro Uribe por ninguna parte pero esta mujer de 33 años que llevaba 15 años trabajando en ese aeropuerto hay unos correos electrónicos que ella tuvo con Rebeca y Rebeca es una exiliada que tenía comunicación con otra asesinada con Nancy Ester y Nancy Ester fue la que escuchó que al avión al helicóptero mejor dicho donde iba Pedro Juan Moreno le habían cambiado un repuesto para que se cayera entonces Nancy Ester le contó a Rebeca a Rebeca la exiliaron a Nancy Ester la mataron y Rebeca desde el exilio se siguió comunicando con Diana Cristina Urrego y Diana Cristina Urrego estaba haciendo unas gestiones para hacerle un homenaje a Nancy Ester una misa y la mataron también a Diana Cristina Urrego y yo no entiendo cómo una mujer buena trabajadora que no se metía con nadie que llevaba 15 años trabajando en un aeropuerto la matan en su misma oficina secuestrándola durante 8 horas yo no entiendo y la torturaron y luego la asesinaron con asfixia mecánica pero este pasquín no informa el contexto de la noticia pero el pasquín semana era muy diferente cuando no era propiedad a los yelinski va a mostrarles cómo era semana que ustedes se deben acordar también cómo era la semana antes de que la compraran los yelinski que el señor daniel coronel trabajaba ahí y trabajando ahí el señor daniel coronel escribió este artículo muy interesante el 24 de febrero de 2018 dice el señor daniel coronel el informe olvidado uno de los filones de la pesquisa es el asesinato de una empleada en los hangares del aeropuerto olaya herrera de medellín un informe del cti fechado en agosto de 2014 señala que hay razones para pensar que el helicóptero en el que murieron pedro juan moreno y otras tres personas es decir el hijo de pedro juan moreno el capitán y la abogada anamaría palacio no cayó por accidente la investigación ágil y controversialmente resuelta por la aerocivil en 2006 determinando que no hubo sabotaje es cuestionada por el informe de policía judicial que concluye comillas hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avizora que es factible que la causa de la caída del helicóptero Marcabel modelo 206B de matrícula HK 2496 de la empresa Helicargo S.A. piloteado por el capitán Jaime Tabor Davotero obedezca acciones criminales que se hayan producido dentro del aeropuerto Ola Herrera con anterioridad al despegue de la aeronave en mención ahí está el informe de la fiscalía que es el mismo que les estaba leyendo en esta parte de arriba ahí está el informe tal cual como se los estaba leyendo y dice el artículo la investigación por el eventual homicidio no no a Moreno no de Moreno sino a Moreno su hijo Juan Gilberto la dirigente de las juventudes conservadoras Ana María Palacio y el piloto Jaime Taborda fue reabierta por las declaraciones del condenado general Rito Alejo del Río que este Rito Alejo del Río también está cantando ante la JEP precisamente así que Rito Alejo antes de cantar en la JEP también por temas de falsos positivos también cantó en unas declaraciones que reabrieron esta investigación y por eso el fiscal Montealegre pudo reabrir esta investigación uno de los pilones de la pesquisa es el asesinato a no de a una empleada de los hangares del aeropuerto de la llarrera de Medellín y que según el reporte supuestamente oyó sobre la manipulación de repuestos o alguna maniobra que le hicieron previamente al helicóptero donde viajaba el doctor Pedro Juan Moreno Villa para que este fallara pero bueno aquí por ejemplo Daniel Coronel no sabía y la fiscalía tampoco que han matado ya dos empleadas de Lola Guerrera para silenciar eso y aquí está el informe transcrito de la fiscalía el informe señala que en el hangar 70 fue asesinada la señora Nancy Esther Zapata Orozco con arma de fuego al parecer pistola calibre 7,65 milímetros con silenciador pues según consta en las diligencias en dicho sitio al momento de revisar la inspección técnica del cadáver fue encontrar una vainilla percutida de ese calibre y además fue hallada un sobre de manila en cuyo interior había tres hojas de papel y una de las hojas tenía un escrito que decía aquí no se permiten zapas y esto lo dice este informe de la fiscalía del 27 de agosto de 2014 que ahí lo pueden apreciar en pantalla esto lo está diciendo la misma fiscalía los agentes del CTI también hablaron con don José Taborda padre del piloto quien aseguró que después de la muerte de su hijo se reunió en Manizales con Rodrigo Lara Restrepo y Germán Vargas Lleras que estaban en campaña en esa ciudad de acuerdo con el informe judicial entre comillas dijo el declarante que el doctor Rodrigo Lara Restrepo le había manifestado quién o quiénes eran las personas que presuntamente estarían comprometidas en la muerte de su hijo y la del doctor Pedro Juan Moreno Villa y sus acompañantes sin embargo el declarante no aportó nombres específicos y agregó que al parecer la causa del accidente del helicóptero que pilotaba Jaime Taborda Botero había sido producto de las maniobras criminales que le habían hecho a la enorme nave previamente para que éste se accidentara ahí sigue el informe de la policía judicial de la fiscalía en una declaración juramentada citada en el informe en el informe del CTI el señor Taborda comillas hace alusión a un señor Juan Guillermo Ángel a quien comúnmente se conoce como Guillo quien para la fecha en que perdió la vida el doctor Pedro Juan Moreno Villa era el propietario de la empresa Helicargo justamente la misma empresa a la que pertenecía el helicóptero siniestrado o sea este señor Guillo Juan Guillermo Ángel también fue relacionado con paramilitares y además este señor fue el que impidió que al cuerpo del piloto se le hiciera un examen desde las ciencias forenses evitó que su cuerpo fuera investigado y dio la orden para que el cuerpo fuera cremado recuerden el otro informe que estamos leyendo ahora dice el informe añade comillas sobre el mencionado señor se han hecho cuestionamientos relacionados con actividades de narcotráfico y por lo expuesto por el señor Tabor de Arrestrepo Guillo podría estar comprometido de una u otra forma en los hechos que terminaron con la muerte del doctor Moreno Villa y sus acompañantes el padre de Ana María Palacio que ella es otra de las víctimas del vuelo fatal es el abogado Oscar Iván Palacio quien dijo haber sido amigo de Álvaro Uribe y le señaló a los investigadores comillas que le dio mucha curiosidad que un ministro del presidente Álvaro Uribe en este caso el doctor el ya fallecido Andrés Uriel Gallego a quien el doctor Palacio se refiere como Cosiaca o Pedro Remalas quien fungía como ministro de transporte para la fecha de los hechos haya convocado a una conferencia de prensa en el aeropuerto La Guerrera para informar a la opinión pública que efectivamente la muerte de Pedro Juan Moreno Villa y sus acompañantes obedecía simplemente a un accidente aéreo Palacio Palacio también dijo que temía por la seguridad de los suyos si se conocía la verdad de estos hechos entre comillas dijo es enfático en manifestar que a pesar de que está radicado en la ciudad de Bogotá aún tiene familia en esta ciudad en Medellín y teme que les pueda suceder algo si se descubre la verdad de lo ocurrido y acá termina diciendo lo siguiente el informe aparentemente lleno de indicios no ha servido para que el caso se resuelva ni en la justicia ordinaria ni en el proceso que por los mismos hechos adelanta la comisión de acusación de la cámara contra el expresidente Uribe ahí termina este gran informe del señor Daniel Coronel cuando trabajaba para la revista Semana cuando la revista Semana no era un pasquín al servicio del uribismo y hacía algo de periodismo crítico este era el Semana que me gustaba a mí ahí pueden ver ustedes que los 10 indicios que les compartí que realmente son hechos yo no le compartí más que compartir ese indicio les compartí 10 hechos cosas que nadie refuta en ninguno de los informes y ahí ustedes podrán sacar sus conclusiones por aquí veo que han llegado varios comentarios muchas gracias por estar comentando por acá llega un comentario de Humberto reveló gallo bueno yo también he escuchado esa versión y me parece que es un indicio interesante bueno y Vicky Dávila pues está comprometida por la Vilao y por un lado con los Jelinski y por otro lado con el clan de los Génico así es y qué bueno que recuerdes esto y por eso hoy estamos haciendo una clase de historia de Colombia de hechos que pasaron hace menos de 20 años pero que es una historia un saludo para Bianca si perfectamente las tenían interceptadas y hackeadas porque a través de los correos que Nancy Esther tenía con Rebeca fue que descubrieron que ella sabía la verdad de la muerte de Pedro Valmoreno y por eso la murieron exilaron a Rebeca Rebeca tuvo la fortuna de poder escapar y lamentablemente Diana falleció porque también se dieron cuenta que sabía la verdad y porque le iba a hacer una misa a Nancy Esther claro hay que hacerle un videito a nuestro querido Rito Alejo lamentablemente es una fiscalía de bolsillo una fiscalía que no encierra a Oscar Iván Zuluaga cuando ya están las pruebas una fiscalía que no encierra a Uribe sino que lo defiende una fiscalía que nunca se mete con los hijos de Uribe cuando los hijos de Uribe estuvieron involucrados en el tema de las zonas francas para construir centros comerciales en el escándalo de la ruta del sol con Odebrecht pero ahí sí los hijos de Uribe totalmente sanos bueno hemos llegado al momento de las conclusiones pero antes pero antes de eso quiero compartirles las redes sociales de la Universidad Nómada para que ahí estemos hablando porque es importante que nos sigamos compartiendo toda la información quienes quieran tener acceso a este artículo que les compartí de la revista semana o al artículo del colombiano que también habla de la muerte de Diana o al artículo de un portal que se llama Colombia me gusta que también habla del tema o quienes quieran que los obsequie 10 libros en donde también hablamos de temas similares me pueden escribir a ese número que están viendo en la parte baja de la pantalla al 319-584-0680 319-584-0680 ahí me pueden escribir para que compartamos información un saludo muy especial para Ana Beatriz García Ruiz y obviamente ya saben ustedes que el canal de la Universidad Nómada es nuestra fuente principal porque ahí tenemos más de 1600 videos con historia de Colombia y con coyuntura política pero que además también tenemos otras redes sociales a las que me gustaría que se unan por ejemplo aparte de este canal de YouTube de la Universidad Nómada pues también tenemos el canal de respaldo que se llama Wilmer Alberto Zuleta López tenemos la página de Facebook que se llama Universidad Nómada 2 puntos educación superior gratuita y además tenemos el Instagram de la Universidad Nómada que se llama W-A-Z-L-6-B-C-6 W-A-Z-L-6-B-C-6 y el Twitter arroba Nómada Medellín le recuerdo el número y también le recuerdo el canal de respaldo que está en la parte de abajo el canal de respaldo se llama Wilmer Alberto Zuleta López me pueden también escribir ahí y obviamente ahí está el WhatsApp de nuevo 319-584-0680 si están por fuera de Colombia con el indicativo más 57 hemos llegado al momento de las conclusiones y acá se las tengo sobre todo para quienes sacaron de conectar aquí les tengo las 10 conclusiones que más claro no canta un gallo todo empieza por responder esta pregunta de por qué matan a dos señoras que trabajan en el mismo aeropuerto y que no se meten con nadie o sea por qué matan a dos señoras y entonces la pregunta es si a estas dos señoras a Nancy Esther Zapata Orozco y a Diana Cristina Urrego las mataron porque sabían esto sabían que Pedro Juan Moreno era un muerto en ese aeropuerto que sabía información sobre las convivir y los paramilitares y que Pedro Juan Moreno estaba criticando a funcionarios del entonces presidente Álvaro Uribe matan a esta señora el 24 de febrero de 2006 y curiosamente esta señora había manejado una información de que al helicóptero le habían quitado un repuesto para que se desplomara y para acabar con la vida de la gente que iba en ese helicóptero en donde iba Pedro Juan Moreno su hijo mayor Juan Gilberto Moreno el capitán Juan Taborda y su asesora la abogada Ana María Palacios que aquí la podemos ver el tercer hecho y Pedro Juan Moreno quería ser senador además estaba denunciando a funcionarios uribistas en la revista La Otra Verdad y el narcotraficante que fue embajador en Uruguay nombrado por Iván Duque Márquez San Clemente era el director de la aeronáutica civil así que no era alguien confiable como para creer que fue un simple accidente aéreo tampoco era creíble y por eso matan a Nancy Ster el primero de noviembre de 2007 recuerden que a Pedro Juan lo mataron el 24 se accidentó se accidentó el 24 de febrero de 2006 según la versión oficial se accidentó y a esa señora la asesinan el primero de noviembre de 2007 una señora que no se metía con nadie pero que le pusieron un cartel que se aquí nos aceptan zapas es decir te matamos por zapa y justo un año larguito casi dos años mataron a la señora que le estaba haciendo un homenaje que le quería hacer una misa y que también tenía comunicación con la señora Rebeca que era la que se comunicaba con la señora Nancy a esta señora la secuestran ocho horas en su misma oficina la torturan y la matan una señora que tampoco se metía con nadie que tenía 33 años que nunca se le veía de mal genio que no tenía enemigos y la torturan y la matan pero de las tres señoras que sabían lo de Pedro Juan Moreno se escapó una por fortuna exiliada Rebeca Rebeca tuvo la suerte que no tuvieron Nancy Esther y Diana y Rebeca pudo escapar y ojalá que Rebeca pueda testificar ante la JEP lo mismo que los paramilitares que asesinaron a Jesús María Valle porque recuerden que a Pedro Juan Moreno también lo mataron para tapar lo de Jesús María Valle a Jesús María Valle lo mataron para tapar las masacres de la granja en donde estaba implicada la cuarta brigada y la gobernación de Antioquia de Uribe Vélez y recuerden que matan a Jesús María Valle para callarlo matan a Pedro Juan Moreno aparentemente para callarlo también y matan a Nancy Esther y a Diana para callarlas y a Rebeca también le van a matar pero le van a escapar porque lo exigía a Rebeca y lo más sospechoso que el jefe de la empresa de Licargo Luis Guillermo Ángel Restrepo que también fue vinculado con paramilitares solicitó al padre del piloto que el cadáver de este piloto fuera cremado y así evitó un análisis forense lo cual generó más sospechas y para rematar el paramilitar Salvatore Mancuso también habló de que Pedro Juan Moreno tuvo que ver con la creación de paramilitares y con el apoyo a las Convivir que estaban llenas de paramilitares como Salvatore Mancuso miren si ustedes conectan estos 10 hechos se van a dar cuenta que hay dos masacres que son crímenes de lesa humanidad hay un magnicidio a Jesús María Valle una extraña muerte la de Pedro Juan Moreno y dos muertes mucho más extrañas de dos señoras que no estaban en la política que no se metían con nadie y que ambas trabajaban en el mismo aeropuerto del que salió la aeronave que se cayó de Pedro Juan Moreno ahí les dejo para que ustedes saquen sus conclusiones mi conclusión es básica hoy más que nunca hay que buscar la verdad y apoyar las entidades que busquen la verdad como la JEP y que se tengan y que caigan los que tengan que caer porque cuando estos paramilitares que mataron a Jesús María Valle hablen en la JEP pueden contar perlitas que seguramente van a ayudar a esclarecer estos hechos oscuros y mi última conclusión hoy más que nunca es importante que apoyemos los medios alternativos como la Universidad Nómada y que sigamos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental denle like al video compártalo en Whatsapp para que le llegue más gente no les cuesta nada pero si pueden ayudar mucho a que esta información le llegue a más personas porque esto es realmente delicado e importante y toda la opinión pública lo debe conocer por aquí veo que llegan los últimos comentarios muchas gracias a todas las personas por aquí un saludo para Patricia Erazo lamentablemente estos hechos son borrados porque nuestro país no tiene memoria histórica pero aquí en Universidad Nómada tenemos más de 300 videos de pura historia un saludo para John Graciano Cano que dice que en un discurso de Gaitán él hablaba de una pequeña minoría conservadora que son los que se creen dueños del país así es totalmente de acuerdo y a propósito de Gaitán aquí tenemos gran cantidad de videos sobre él que busque Universidad Nómada Gaitán y le van a salir por lo menos unos 10 videos gracias por la valoración Carlos Ferrando la Torre Suárez por la sintonía por el apoyo muy buenas noches para Ana María Figueroa Bianca dice que benefició la muerte del señor Uriel Gallego a Uribe Vélez todo su periodo y parte de Santos ministro de transporte claro esa muerte de Uriel Gallego también ayudó bastante a que no se supieran ciertas verdades también asociadas con este caso les agradezco mucho por haber compartido y les quería dar las gracias por apoyar tanto este proyecto hoy la Universidad Nómada está cumpliendo 6 años porque ya son las 12 con un minuto estamos cumpliendo 6 años de dar clases gratis empezamos en Facebook llevamos 2 años y medio en YouTube por eso quiero como forma de despedir este video quiero mostrarles algo algo muy bonito que tiene que ver con la Universidad Nómada con su canal principal que es este algo que vale la pena mirar de la Universidad Nómada porque esto es gracias a ustedes miren eso que ustedes están viendo acá hemos logrado mil ochocientas ochenta y tres por ciento más vistas que de costumbre en los últimos meses es algo bonito empezamos a hacer videos de la Universidad Nómada hace dos años y medio y logramos algo muy bonito dos millones cincuenta y tres mil ochenta y dos vistas bueno siempre aparece el ochenta y dos pues el narco ochenta y dos o sea ya tenemos más de dos millones de vistas tenemos doscientas sesenta mil horas un poquito más doscientas sesenta mil horas tenemos de de reproducción o sea que son doscientas sesenta mil horas que se han llevado a ustedes ya tenemos veintiún mil treinta y siete suscriptores tenemos setenta y dos mil setecientos veintinueve vistas en las últimas cuarenta y ocho horas un promedio bueno y todo esto es gracias a ustedes y por eso un feliz cumpleaños a la Universidad Nómada seis años de dar clases gratis algo muy importante porque esto no se ve todos los días más de mil seiscientos videos y estamos hablando solamente de este canal porque faltan los miles de videos que hemos hecho en Facebook también falta los videos que tenemos en el canal personal los videos que tenemos en Instagram que son poquitos pero tenemos algunos las publicaciones en Twitter el compartir en WhatsApp todo esto es gracias a ustedes miren y saben que lo mejor que de estas dos millones de vistas la mayoría han sido en los últimos noventa días miren ahí está en los últimos noventa días hemos tenido un millón trescientas cincuenta y ocho mil quinientas diecisiete vistas o sea miren ustedes que más del cincuenta por ciento de las vistas han sido en los últimos noventa días han llegado once mil setecientos suscriptores en los últimos noventa días y han llegado muchas personas nuevas también por usuarios recurrentes y ciento noventa y un mil doscientas horas se han llegado a ustedes en los últimos noventa días entonces en los últimos noventa días hemos hecho más del doble de lo que habíamos hecho en dos años así que es muy bonito compartirles esta buena noticia y así celebro yo los seis años de la Universidad Nómada les voy a regalar también el libro de los seis años de la Universidad Nómada y otros libros más aproximadamente diez libros les voy a regalar a las personas que me escriban por whatsapp ya antes de despedirme aquí muchas gracias a mi querida Bianca por este apoyo muchas gracias a Leonor esto es de ustedes y para ustedes larga vida claro que sí en la parte baja de la pantalla está el número el número de whatsapp está en la parte baja de la pantalla para que lo anoten aquí se los pongo otra vez y les agradezco mucho por compartir también está el canal de respaldo de Wimedalberto Zuleta López ahí ya tenemos mil setenta y cinco personas estamos creciendo bueno les deseo una feliz noche un feliz cumpleaños para la Universidad Nómada y vamos con todo muchas gracias por esas felicitaciones y nos vemos mañana con más contenido o mejor dicho ahorita para que sigamos celebrando los seis años y como video celebración vamos a hablar de todos los testigos asesinados que en el caso de Salvador Arana hay testigos asesinados en este caso de Pedro Juan Moreno en los casos contra Uribe Vélez hay por lo menos quince testigos asesinados vamos a hablar de todos ellos con esa celebración vamos a festejar por los seis años de la Universidad Nómada empezamos en Facebook y terminamos en YouTube muchas gracias Ana María les deseo una feliz noche un feliz amanecer y ahorita más tarde nos vemos hasta pronto un feliz amanecer un feliz amanecer